Para todos los que nos hacen esta noche con todos ustedes, bendito Dios, nos damos la oportunidad de estar esta noche con todos, bienvenidos Y yo quiero escuchar de cortamente bonito para la mujer Muchísimas gracias, que bonito recibimiento Y bueno, vamos a ver esta noche con esta noche, esta mujer Y todos con el fin Quiero ser de esta miedo, mal y todo mover, estar dentro de ti Quiero ser de esta miedo, si no piensas en ti Yo quiero ser como dos y quiero acercarte, en lo de ilusión De regreso, de regreso, de regreso, yo soy así Rúbame y no sé tú, rúbame y no sé tú Rúbame y no sé tú, rúbame y no me voy Rúbame y no sé tú, 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 rúbame y no sé Sí, mi amor, no es que ya no te lo iré Tú nos miras el cielo, mira bien las estrellas Es amor en mí Y no hay que nada más de ellas Vives ojos para ti Yo quiero ser como dulce, quiero ser como madre Y no hay lución Siempre hay que nada más de ellas Yo estoy así Romántico y seducor Romántico y lo mejor Es romántico y lo mejor Yo estoy así Rullando de flor en flor Un barrio de corazón No puedo ni nada más Así Yo quiero vivir Por supuesto que sigo ahí Y con